El Intendente Municipal de los Trabajarios Buenas tardes, bienvenidos a todos. La verdad que para nosotros es un honor tenernos hoy acá. Ustedes son parte de la sociedad, del culto, del trabajo. Y de la tarea social. Por eso, en primera instancia, quiero darles las gracias por este primer encuentro y este primer paso que damos juntos. Agradecerles porque más allá de la ordenanza que hemos firmado en nuestro Consejo Deligrante, que hemos trabajado durante mucho tiempo juntos, pero además de haber declarado el Día de las Iglesias Evangélicas Protestantes en la Matanza, que ya quedará en la historia como fecha única para nuestro distrito, quiero decirles que además de haber sido votada en el Consejo Deligrante, ya esta Intendente la ha propulgado, así que ya es ordenanza municipal. Nadie más. Gracias. 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 Gracias.